¿Cómo afectan la salud humana y el medio ambiente? ¿Cómo afectan la salud humana y el medio ambiente? ¿Cómo afectan la salud humana y el medio ambiente? ¿Cómo afectan la salud humana y el medio ambiente? ¿Cómo afectan la salud humana y el medio ambiente? ¿Cómo afectan la salud humana y el medio ambiente? ¿Cómo afectan la salud humana y el medio ambiente? ¿Cómo afectan la salud humana y el medio ambiente? Por ejemplo, hay trastornos afectivos que uno de pronto no es consciente de ello, pero cambian el estado de ánimo de la persona y eso afecta su convivencia con los demás. Empecemos por los elementos de protección personal. Estos hay que usarlos siempre sin importar si es un fabricante de pinturas, si es una fábrica de muebles o es un usuario final que compró una pequeña cantidad para hacer él mismo en su casa el trabajo sobre un mueble. Entonces, hay que utilizar protección facial, si es el usuario final que quiere utilizar el producto él mismo para hacerlo en su casa, mínimo debe utilizar unas gafas con protección lateral. Hay que utilizar protección respiratoria siempre, eso sí es obligatorio. Dependiendo del producto, pues hay que elegir los filtros, deben ser protectores doble filtro. Si utilizan lacas catalizadas y selladores catalizados, los filtros deben ser adecuados para formaldehido. O en su defecto, utilizar filtros que sean apropiados para gases y vapores orgánicos. Los guantes son absolutamente necesarios, tienen que ser de nitrilo, de utilo. Los de caucho no sirven porque ustedes han visto que independientemente de que sean esos negros que se consiguen en cualquier supermercado calibre 35, con poco uso terminan siendo dos o tres tallas más grandes porque los solventes los atacan y eso puede inclusive generar accidentes. Las botas o zapatos adecuados que protejan los pies y ropa impermeable o una ropa vieja, si es el caso de un usuario final en su casa, que lo proteja contra cualquier contacto con la pintura. Estos elementos de protección personal son necesarios porque minimizan los efectos que pueden ocasionar los componentes de las pinturas. Y en caso de un accidente, pues también hay una protección, lo que hace que las consecuencias sean más leves. Pero hay que tener en cuenta que como el organismo de cada persona es diferente, es necesario y es prácticamente una obligación utilizarlo. Porque eso es lo que les va a proteger contra posibles consecuencias en sus organismos y las afectaciones que pueda haber a futuro, que no son inmediatas. Respecto a las instalaciones en fábrica, ya sea de pinturas o una fábrica de muebles, lo mínimo necesario es tener una ducha de emergencia y un lavabojos. Siempre tiene que estar cerca al sitio de trabajo. O sea, en este caso debe estar cerca al sitio donde se manipulan los solventes o cerca a la zona de pintado, en el caso de una fábrica de muebles. Las zonas de trabajo tienen que estar aisladas siempre. Entonces, donde se almacenan las pinturas y los solventes, tienen que estar cerrado, con llave, con acceso restringido. Dentro de esa zona no se pueden preparar las pinturas. Y las zonas de lijado y de pintado también tienen que estar aisladas y con instalaciones adecuadas de seguridad industrial. O sea, extractores con colectores de polvo y demás condiciones de seguridad industrial que permitan el adecuado trabajo de las personas. Porque es que el polvillo del lijado también genera afecciones pulmonares. Entonces, ahí es necesario tener un sistema de extracción adecuado. Eso lo veremos después en la tercera o cuarta charla, en la cuarta jornada de sensibilización. Y el área de descanso también tiene que estar aislada e independiente, ojalá lo más alejado de la zona donde se trabaja con estas pinturas. Vamos a iniciar entonces con la afectación a la salud y nos vamos a guiar por el sistema de gestión del sistema globalmente admonizado. Básicamente vamos a tratar siete temas, que son las palabras de advertencia, vamos a ver los pictogramas de peligro, las indicaciones de peligro, que son las frases H, y los consejos de prudencia, que son las frases P. Además vamos a conocer algunos datos de toxicidad, carcinogenicidad y mutagenicidad. No los vamos a ver todos, porque eso se consigue en las fichas técnicas de los productos, pero sí quiero hacer énfasis en los más importantes. Y respecto al impacto medioambiental, pues vamos a ver cómo es su acción a nivel acuático, cómo afectan a los peces invertebrados, algas. Entonces tenemos el CD50, que es la concentración letal que causa la muerte de la mitad de los animales acuáticos. Y la CD50, que es la concentración que produce un efecto en el organismo para el 50% de la especie animal que fue expuesta. Vamos a ver datos de persistencia y de gravedad y movilidad en suelo, aunque este último realmente hay muy poca información. Y una cosa muy importante es la clasificación de carcinogenicidad de estos productos. La IARC tiene una clasificación de cinco grupos y esos grupos son el grupo 1, que confirmado es carcinógeno. El grupo 2A dice que es probable. O sea, hay pruebas, hay ensayos que determinan que sí es carcinógeno, pero no son suficientes y por lo tanto no son concluyentes. Y el grupo 2B es que es posible carcinógeno. O sea, hay algunas pruebas, son menos que las que se hicieron en el 2A, pero están lejos de ser concluyentes. Entonces parece que puede ser cancerígeno, pero las pruebas son insuficientes. Y el grupo 3 no puede ser clasificado, porque no existen pruebas, no se han hecho pruebas. Este es fundamental que lo tengan en cuenta, grupo 3 de la IARC, porque vamos a ver que muchos de los solventes que se utilizan en pinturas están en el grupo C. Eso no quiere decir ni que no sea cancerígeno, ni que sea cancerígeno. Simplemente es que no hay estudios y no sabemos si lo es o no lo es. Y el grupo 4 es que no es cancerígeno, porque hay pruebas que lo demuestran. Iniciamos con las lacas y selladores catalizados, que es el producto más común que se usa, que se conoce en el mercado. Vemos que las emisiones de compuestos orgánicos volátiles están entre 560 y 610 gramos por litro. Estos son valores tipos, porque eso depende de cada formulación. Y los componentes principales son a nivel de solventes, tolueno, isopropanol, isobutanol. Estos son solo ejemplos porque cada fábrica tiene su formulación. Y en resinas tenemos la urea formal de hidro, la melamina formal de hidro y las alquíricas. Además del catalizador, que es un ácido para toluen sulfónico. Aquí es muy importante y es responsabilidad de la empresa fabricante que reporte el contenido de formol libre que tiene su producto. Entonces veamos el producto principal que tienen estas lacas, que es el formal de hidro presente en las resinas que hacen parte de su formulación. Entonces el número CAS es el número que identifica la sustancia. Con él ustedes pueden consultar detalladamente todas las propiedades del producto y averiguar datos más concretos de los que yo les estoy mostrando. También ustedes van a ver que tienen otros nombres porque una sustancia química tiene, además de su nombre químico, a veces tiene nombres comunes o la notación química permite designarlo de varias formas. Entonces la primera frase que encontramos de advertencia es peligro. Y tenemos los pictogramas de una calavera porque el producto puede ser mortal en caso de inhalación. Tenemos el segundo pictograma, es que afecta a la salud porque se sospecha que provoca defectos genéticos, puede provocar cáncer, provoca daños en los órganos y el tercer pictograma nos muestra que es corrosivo y provoca quemaduras en la piel, inclusive lesiones oculares graves. Este producto es cancerígeno, el formal de hidro produce cáncer confirmado y también es mutagénico. Ya hay evidencia de efectos genéticos en humanos. Además de eso, pues produce tos, quemaduras, insuficienta respiratoria, afecta la laringe, los bronquios, puede producir edema pulmonar y por exposición prolongada o una exposición alta en un momento corto puede causar destrucción de los tejidos, de las membranas mucosas, de todo el tracto respiratorio superior, inclusive puede afectar los ojos y la piel si no se tiene los elementos de protección adecuados. Respecto a los riesgos medioambientales, vemos que la concentración letal media es de 6.7 miligramos por litro para peces en 96 horas. O sea, imagínense, 6.7 miligramos. O sea, son 6 gramos, casi 7 gramos en mil litros, o sea, como en 260 galones, solamente 6, casi 7 gramos ya mata al 50% de los peces, en este caso de una especie que evaluaron que se llama luna rayada atlántica. Y la dosis letal media para invertegrados, que casi siempre se hace con un animal que se llama pulga de agua, es de 5.8 miligramos por litro en 48 horas. O sea, volvemos a lo mismo. Casi 6 gramos por mil litros, o sea, por 260 galones, son suficientes para matar al 50% de esa especie en dos días. Y la concentración efectiva media es de 4.89 miligramos por litro en 72 horas para alias. En persistencia y degradabilidad, vemos que aeróbicamente a los 15 días se degrada el 95%, lo que indica que es fácilmente biodegradable. Entonces, no se considera muy tóxico y persistente y bioacumulativo. Ni muy persistente, ni muy bioacumulativo. Para niveles superiores al 0,1% de concentración. Movilidad al suelo. Esto me ha llamado la atención porque es ver cómo se comporta el producto en caso de derrame y prácticamente no hay datos para ningún producto de los que vimos o de los que vamos a ver. Ahora entremos a la fase siguiente con el tíner. El tíner es usado en todas las pinturas base solvente tradicionales. Llámese lacas catalizadas como producto de lavado de los utensilios o para lacas nitrocelulósicas para diluirlas y también para lavado de los utensilios. Entonces, tenemos que las emisiones de compuestos orgánicos volátiles están entre los 820 y los 870 gramos por litro. Estos son valores tipo, como les digo, depende de la formulación de cada empresa. Y dentro de los componentes principales tenemos tolueno, sileno, utilce, yosolbe, isopropanol, que todos están clasificados como 3 a nivel de carcinogenicidad. Eso quiere decir que no se sabe si son o no son. Y además tiene otros solventes, los ésteres como acetato, isobutilo, butilo, etilo, y alcoholes como el isobutanol y el metanol. Entonces, en el tíner inmediatamente aparece la señal, el aviso de peligro y el pictograma de advertencia de que afecta la salud. ¿Por qué? Porque puede ser mortal en caso de ingestión accidental o de penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación ocular grave. Es susceptible de perjudicar la fertilidad o de dañar al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Y pues hay otras cosas que eso ya lo sabemos. Nos ha ido en contacto con la piel, provoca irritación cutánea. Ustedes han visto los trabajadores, los pintores sobre todo, las personas en fábrica que trabajan con los solventes, por no usar los elementos de protección personal, especialmente guantes, las manos son absolutamente ásperas, resecas. Eso es producto de la exposición prolongada a estos productos. Consejos de precaución son prácticamente lo mismo para todos estos productos. Hay que lavarse muy bien después del contacto con el producto. y en caso de una exposición prolongada o de algún síntoma que presente la persona, hay que consultar al médico. En esto no voy a profundizar porque prácticamente es lo mismo en todos. El tol bueno, lo mismo. La frase de peligro, tenemos el pictograma de advertencia y que afecta la salud. ¿Por qué? Porque puede ser mortal en caso de ingestión accidental o de penetración en las vías respiratorias. También se sospecha que perjudica al feto y puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o respetidas, especialmente al sistema nervioso central. Las frases de precaución, las mismas, pero hay una que me llamó la atención y quiero resaltarla y es que no se debe provocar el vómito. ¿Qué pasa con estas sustancias que son irritantes? Si hay ingestión accidental, pues me irrita todo el tracto digestivo y si yo induzco al vómito, pues en el momento en que sale el vómito, se expulsa, pues se irrita nuevamente todo el tracto digestivo. Entonces, hay una doble acción del producto y entonces estamos agravando el problema. Clasificación de carcinogenicidad, ya lo vimos, tres no se sabe. Porque no hay estudios. Y toxicidad para la reproducción hay sospechas de que puede dañar al feto. Pero entonces viene una observación importante. No se ha investigado adecuadamente este producto a nivel toxicológico. Pero se sabe que tiene unos efectos comprobados. Entonces, los más importantes, colapso del sistema circulatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre no lleva el suficiente oxígeno y entonces eso afecta absolutamente todo el cuerpo. Puede generar inconsciencia, paro respiratorio, defectos sobre el sistema nervioso central, parálisis respiratoria, inclusive la muerte. Los otros efectos son más conocidos y los han vivido las personas que trabajan con estos productos. ¿Sí? Como son los efectos irritantes, sobre todo en la piel, en las manos, el vértigo, dolor de cabeza, náusea, sueño, borrachera y hay cosas más complicadas que esas sí, pues no es poco, no es muy frecuente verlas como las convulsiones, los vómitos o la borrachera. A nivel medioambiental es nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos y por ello hay que evitar su liberación al medioambiente. En general, todos estos productos que vamos a ver, lo ideal es que en caso de derrame hay que impedir a toda costa que entren en los desagües para que no contaminen las fuentes de agua. Entonces, volvemos, la concentración letal media es de 5,5 para 96 horas, 3,7 y 84. Entonces, como vemos, esas concentraciones son muy, muy pequeñas, o sea que con una pequeña cantidad ya estamos causando una gran afectación a los organismos vivos, ¿sí? En medios acuáticos. La biodegradabilidad aeróbica en 20 días es del 86%, o sea que es fácilmente biodegradable. Entonces, pues, no es tóxico persistente y bioacumulativo o muy persistente y muy bioacumulativo para niveles superiores al 0.1%. Y volvemos, no hay datos de movilidad en suelo, o sea, no se han hecho estudios. Sigamos con el sileno. Lo mismo que el anterior, la misma frase de advertencia, los mismos pictogramas y entonces nos indica que puede ser mortal en caso de ingestión accidental o de penetración en las vías respiratorias. Y también provoca daños en los órganos, hígado, riñón, órganos de audición, sistema nervioso central. Si la exposición es repetida, que eso es lo que sucede con los pintores y las fábricas de pinturas donde tienen sus empleados en producción o por inhalación. Las frases de precaución, como les digo, ya no las vamos a ver en detalle. Y aquí, entonces, clasificación de carcinogenicidad, tres, no se sabe y no hay datos de toxicidad para la reproducción. Entonces, el hecho de que no haya datos no indica que el producto no nos va a afectar. Entonces, por eso hay que usar los elementos de protección personal para estar seguro porque no hay evidencia científica de qué puede causar este producto. Los efectos sistémicos básicamente iguales a los del polueno, anemia, vértigo y la exposición prolongada o repetida provoca la pérdida de lípidos y dermatitis, que es lo que les decía de la piel de las personas que trabajan mucho con tíner y pinturas base solamente que las manos son absolutamente resecas y agrietadas. Hay que tener en cuenta este último punto y es que en caso de que se use etanol en alguna formulación sus efectos tóxicos se potencian. A nivel medioambiental también es nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos por lo que hay que evitar su liberación al medioambiente. Esto es común a todos estos productos. Entonces, lo mismo, la concentración letal es de 2.6 miligramos y la concentración en media es de 4.36 en algas. Entonces, como ven, son unos valores muy, muy bajos. Para persistencia y degradabilidad no hay datos ni de movilidad en suelo. Entonces, no hay estudios. Eso, para unos productos que son de uso cotidiano en muchísimas industrias a nivel mundial, pues a mí se me hace pues como extraño, pero de todas maneras esa es la realidad. Mutil, sellosolme. Aquí está lo que les comentaba al comienzo. Tenemos el número de CAS y la cantidad de nombres que podemos encontrar en las fichas técnicas para referirse al mismo producto. Cada fabricante decide cuál de ellos es el que va a escribir en su ficha de seguridad, pero pues aquí vemos también se denomina butilglicol, butiloxitol, etilenglicol, monobutiléter, 2-butoxietanol, eterenebutílico de glicol de tileno, eter monobutilílico de etilenglicol, dobanol eb y hay muchos más. Este producto provoca irritación ocular severa y recomiendan como todos hay que evitar respirar sus vapores y demás. Para eso son los elementos de protección personal para minimizar la exposición y en esta parte vemos que es carcinogenicidad 3-no se sabe. Toxicidad para la reproducción si tenemos datos de que la exposición excesiva puede provocar trastornos en el aparato reproductor en animales de laboratorio pero eso pues se hacen esos estudios para ver cómo es la posible afectación en humanos. Para disposiciones a dosis superiores a 200 partes por millón puede provocar narcosis o sea ese estado de embotamiento general lesiones al hígado o al riñón y puede presentar cuadros hemáticos anormales con afectaciones de por ejemplo eritropenia es falta de glóbulos rojos reticuloticosis agranulocitosis agranulocitosis perdón esa por ejemplo es la dificultad para combatir los gérmenes que hay en el organismo leucocitosis que hay exceso de glóbulos blancos y otros efectos en la sangre ¿por qué? porque es que el butyl sellosol B es tóxico por absorción dérmica en contacto con él ingresa por los poros y empieza a atacar directamente los glóbulos rojos entonces este es un efecto muy muy preocupante en el butyl sellosol B a pesar de que la formulación va en unas cantidades muy muy pequeñas y la ingestión accidental produce insensibilidad de la lengua puede iniciarse la parálisis de terminaciones nerviosas sensoriales depresión del sistema nervioso central dolor de cabeza narcosis respecto a sus riesgos medioambientales pues aquí vemos que ya la concentración letal media sube a casi kilo y medio por por mil litros o sea por 260 galones aproximadamente que sigue siendo una concentración muy baja o sea con esa cantidad estamos se está muriendo el 50% de los peces expuestos al butyl sellosol en este caso sería la trucha irisada y como vemos para los otros para los otros los invertegrados las algas pues las dosis se acercan casi a a los dos litros por dos perdón dos gramos por cada mil litros o 1840 miligramos por litro en el caso de las algas que siguen siendo concentraciones muy muy bajas para que afecten a los organismos acuáticos respecto a la biodegradabilidad aeróbica a los 28 días se elimina el 90.4% eso quiere decir que es fácilmente biodegradable entonces no se considera tóxico persistente bioacumulativo para niveles superiores al .1% y nuevamente no hay datos de movilidad en suelo ahora sigamos con los alcoholes el isopropanol provoca irritación ocular grave no se sabe si es cancerígeno pero si hay certeza hay evidencia perdón de que causa irregularidades en el riñón y la sobreexposición al isopropanol puede causar ligeros irreversibles efectos en el hígado también puede producir edema pulmonar por la aspiración del producto y si hay una ingestión accidental de grandes cantidades se puede llegar al coma de la persona los demás efectos son similares a los de los otros productos vértigo borrachera narcosis que es similar somnolencia dolor de cabeza náuseas los riesgos medioambientales del alcohol isopropílico isopropanol también en este caso ya vemos que las cantidades aumentan pero eso no quiere decir que ya el producto no sea peligroso para el medioambiente estamos viendo que son 9.640 miligramos por litro para peces después de 96 horas de exposición entonces eso quiere decir que son casi 10 kilos por cada mil litros o 260 galones de isopropanol los que causarían la muerte de la mitad de los peces expuestos entonces 10 kilos no es mucho para causar semejante afectación a nivel de peces y para los para los invertebrados y las pulgas y las algas vemos pues que las cantidades son son relativamente altas comparados con lo que hemos visto hasta ahora pero de todas maneras no implica que el producto no sea peligroso para la vida acuática la biodegradabilidad aeróbica a los 5 días es del 53% entonces pues si es fácilmente biodegradable y pues por eso no se considera tóxico persistente y bioacumulativo como los otros a niveles de 0.1% mayores y nuevamente no hay datos de movilidad en el suelo el metanol este producto a pesar de que en las pinturas es prohibido en el tíner no y en el tíner la norma dice que se acepta hasta el 15% de concentración en el tíner pero pues hay fábricas que hacen caso omiso de la norma y adicionan más metanol de lo que recomienda o de lo que exige la norma entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque el metanol es un solvente que es muy peligroso provoca daños en los ojos en el sistema nervioso central ¿sí? además en caso de ingestión accidental produce ceguera ¿sí? produce coma ¿sí? ustedes han visto los efectos que causa en el alcohol adulterado donde la concentración no es muy alta pero si en un tíner llegase a ocurrir una ingestión accidental sobre todo en caso de menores de edad que dejen los productos como les decía al comienzo si no están en un sitio adecuado guardadas las materias primas y los productos terminados y hay acceso a personas que no tengan conocimiento de los productos o a menores de edad esos riesgos son muy altos y efectos sistémicos acidosis y descenso de la tensión arterial la acidosis pues simplemente es que los pulmones no pueden eliminar todo el CO2 entonces pues la respiración se ve afectada tremendamente por eso el metanol es perjudicial para el hígado el riñón el corazón y causa lesiones irreversibles del nervio óptico y por eso puede llegar a causar ceguera permanente ¿sí? y hay una cosa los síntomas del efecto del metanol pueden retrasarse pueden no ser inmediatos por eso debe manejarse con mucho cuidado a nivel medioambiental entonces vemos que ya los valores son mucho más altos la concentración letal media subió a 15.400 miligramos por litro en las mismas 96 horas comparado con todos los otros solventes que hemos visto hasta ahora porque pues obviamente es un producto que es los alcoholes son muy afines al agua se solubiliza muy rápido pero de todas maneras no es una cantidad pues despreciable estamos hablando de que son 15 gramos y medio por cada mil litros o 260 galones aproximadamente los que causarían la mortandad de la mitad de los peces expuestos imagínense 15 gramos y medio en mil litros o 260 galones entonces para que vean que de todas maneras la toxicidad de este producto es alta y afecta severamente a los animales acuáticos la biodegradabilidad por lo que les decía es muy fácil entonces es 99% fácilmente biodegradable y pues no se considera tóxico persistente y bioacumulativo a niveles mayores al 0,1% y tampoco hay datos de 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 movilidad en suelo otro alcohol el isobotanol este también provoca lesiones oculares graves y aquí si ya tenemos datos de que no es cancerígeno probable posible o confirmado o sea está en el último grupo perdón en el en el grupo 3 ¿sí? donde pues todavía no 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 o sea no hay indicios de que eso sea cancerígeno a pesar de que todas las propiedades toxicológicas no han sido evaluadas exhaustivamente pues se sabe que produce dolor de cabeza náuseas depresión del sistema nervioso como la mayoría de los solventes que se utilizan en las pinturas tradicionales aquí vemos que a nivel medioambiental las concentraciones bajan un poco con respecto un poco no muchísimo con respecto al metanol pero son muy similares a las de otros solventes que hemos visto entonces sigue siendo un producto que afecta la vida acuática a nivel de biodegradabilidad aeróbica a los 28 días se degrada más o menos entre el 70 y el 80% o sea que si es fácilmente biodegradable y entonces pues no se considera un tóxico persistente y biocumulativo a concentraciones del punto 1 mayores y tampoco hay datos de movilidad en suelo el acetato de disobutilo los ésteres son un poco más tóxicos que los alcoholes exceptuando el metanol entonces vemos que tampoco hay datos de carcinogenicidad y ni de toxicidad para la reproducción o sea teratogenicidad no se sabe absolutamente nada los efectos son prácticamente los mismos depresión del sistema nervioso central dolor de cabeza falta de apetito y las concentraciones letales medias para el caso de la afectación de la vida acuática aquí ya vemos que disminuyen notablemente entonces estamos hablando que 17 miligramos por litro ya causan la muerte del 50% de los peces luego de 96 horas de exposición eso es una concentración bajísima y las otras están iguales 25 397 miligramos esos son concentraciones muy bajas 25 miligramos a los dos días ya ha afectado al 50% de la población respecto a la biodegradabilidad aeróbica a los 20 días se degrada entre el 80 y el 81% disculpen aquí invertí el orden o sea que es fácilmente biodegradable y entonces pues no se considera tóxico persistente o bioacumulativo y en movilidad del suelo no hay información el otro éster muy conocido que se usa en pinturas es el acetato de utilo tampoco tiene datos ni de carcinogenicidad ni de mutagenosidad pero los efectos si son similares a los demás productos las concentraciones letales de medias del producto son también muy bajas similares a las que vimos anteriormente del otro éster entonces son productos que afectan seriamente la vida acuática el acetato de utilo otro éster más que se usa en las pinturas y en el tíner este provoca irritación ocular grave tampoco hay datos ni de mutagenicidad ni de carcinogenicidad pero los efectos son similares a los demás vértigos somnolencia dolor de cabeza anemia narcosis depresión del sistema nervioso central todo eso es de cuidado porque una persona que no tiene bien no está usando adecuadamente la protección respiratoria pues va a verse afectado por el producto y depresión del sistema nervioso que es que pierde sus cinco sentidos no trabajan exactamente como debería ser una persona normal entonces pierden reflejos pierden movilidad las reacciones son más lentas y eso que puede ocasionar un accidente entonces por eso es importante el uso de los implementos de seguridad ahora el aceite señora ya faltan 20 para la suerte ah bueno muy bien gracias irregularidades en el riñón puede causarlos y eso si ya hay evidencia en humanos de que causa eso bueno la concentración letal media como vemos muy baja si es fácilmente biodegradable y ahora pasemos entonces a otro producto muy común en la industria de almohéreo y la madera que son los tintes la emisión de compuestos orgánicos volátiles está entre 750 y 850 gramos por litro nuevamente reitero estos son valores tipo porque pues eso depende de cada formulación y los componentes pues aquí vemos algunas de las materias primas pero eso depende de cada fabricante pero estas son las más conocidas respecto a las que habíamos visto hay dos nuevas la ciclohexanona que es un solvente que facilita la dispersión la disolución del tinte el colorante como tal y el etanol la ciclohexanona es un solvente entonces ya vemos un nuevo pictograma acá que es corrosivo eso indica que provoca lesiones oculares graves respecto a las frases de precaución son las mismas de siempre no hay datos de carcinogenicidad ni de mutagenosidad pero si sabemos que la exposición prolongada a este producto causa efectos similares a los demás solventes dermatitis insuficiente respiratoria dolor de cabezas náusea falta de coordinación bueno para inhalación de vapores aerosoles bueno lo mismo dificultades respiratorias irritación si si se trata de absorción de grandes cantidades hay depresión del sistema nervioso central eso dificulta ya el comportamiento normal de la persona de un trabajador y con los efectos en la piel pues el desengrasante lo que le decía provoca resequedad si y parece que hay efectos tóxicos sobre los rellones y el hígado cuando se está expuesto a dosis elevadas de la ciclohexanona en caso de inhalación del producto líquido como tal de gotitas una inhalación accidental por no utilizar los elementos de protección personal existe riesgo de edema respiratorio que eso ya es grave respecto a la afectación medioambiental podemos ver que los valores siguen siendo muy bajos o sea que es un producto que si afecta la vida acuática a pesar de que es biodegradable a los 28 días se se degrada más o menos entre el 90 y el 100% de la ciclohexanona o sea que es fácilmente biodegradable y el otro es el etanol que este también puede provocar irritación ocular grave en caso de no tener los elementos de protección adecuado no hay datos tampoco aquí de carcinogenicidad ni de la toxicidad para la reproducción pero a nivel de efectos la diferencia con algunos de los que hemos visto es que produce parálisis respiratoria ¿sí? náusea o vómito la euforia ¿sí? ustedes han visto los indigentes compran boxer para inhalar los solventes sileno y bueno eso tiene varios solventes eso que está produciendo pues narcosis eso es depresión del sistema nervioso central y entonces el efecto por una exposición prolongada es ese que ustedes ven en las calles desafortunadamente la afectación a la vida acuática entonces la concentración letal media es de 15.300 miligramos por litro como ya vimos anteriormente 15.300 miligramos no es que sea una cantidad alta hay que tener cuidado porque siguen siendo productos que afectan la vida acuática a nivel de biodegradabilidad a los 15 días se se biodegrada al 95% entonces es biodegradable por último tenemos las selladores y las lacas catalizadas las lacas nitrocelulósicas disculpen entonces la emisión de compuestos orgánicos volátiles está entre 570 y 650 gramos por litro estos productos usualmente están entre el 28 y 43% de sólidos pero como se debe usar tiner para diluirlos y poderlos aplicar pues el contenido de sólido real ya puede bajar al 10 o 13% aproximadamente entonces estos valores de COV se incrementan notablemente se pueden duplicar o inclusive triplicar casi triplicar los solventes que las contienen son similares a los del tiner las resinas que se usan la alquídica la nitrocelulosa la maleica estas resinas y la nitrocelulosa contienen solventes entonces la nitrocelulosa viene humectada en un alcohol y las resinas están están mezcladas con silol entonces los efectos son similares a lo que hemos visto con las otras pinturas y los otros productos ahora vamos a ver rápidamente algunas normativas nacionales e internacionales no están todas pero pues aquí hablamos de las más importantes entonces la 1102 que es de 1998 sobre el tiner pues dice que no debe tener benzeno ni compuestos clorados y máximo debe tener 15% de metanol como les digo hay que tener en cuenta quién es el fabricante comprar tiner con un fabricante reconocido porque hay muchos fabricantes inescrupulosos que utilizan más del 15% de metanol en sus formulaciones la NTC 1933 son lacas nitrocelulósicas para acabado sobre madera lo mismo sin benzeno metanol ni compuestos clorados el único que permite metanol es el tiner los demás solo trazas provenientes de las impurezas de las otras materias primas igual sucede con la NTC 3647 los selladores nitrocelulósicos disculpen lijables para madera tampoco deben llevar benzeno metanol ni compuestos clorados la NTC 3732 que son las lacas catalizadas al ácido no deben llevar benzeno metanol ni compuestos clorados en su formulación pero habla de que máximo debe tener el 0.5% de formol libre el producto como tal ¿sí? hay que tener en cuenta eso hay muchos fabricantes de resinas para las lacas catalizadas en el mercado colombiano ellos pues tienen unos procesos muy buenos y entonces el formol libre de la resina urea formaldeído la melamina formaldeído es muy bajo pero pues de todas maneras hay que tener en cuenta que a pesar de que es bajo estos productos por los solventes que tienen pues siguen siendo muy tóxicos ¿sí? entonces la NTC 3926 habla específicamente de la resina urea formaldeído que debe tener 2% de formol libre máximo ¿sí? pero entonces haciendo así cuentas rápidas y haciendo una suposición exagerada que el fabricante de resina tiene me está entregando la urea formaldeído o la melamina formaldeído con un 2% de formol libre si yo usara el 50% de esa resina en la formulación de una laca o un sellador catalizado pues me bajaría a 1% del formol libre que eso no es cierto porque pues la formulación no es así estoy dando como un ejemplo rápido fácil de entender ¿sí? entonces no cumpliríamos con lo que dice la 3732 entonces siempre hay que verificar con el fabricante de las resinas cuál es el contenido de formol libre que tienen yo sé que los fabricantes colombianos tienen unos valores mucho más bajos pero cuando son importadas hay que tener esa información presente para poder cumplir con la norma y quiero que se fijen en las fechas de estas normas son normas muy muy viejas no están actualizadas no no tienen en cuenta lo que lo que la la humanidad ha visto últimamente y es como proteger el medio ambiente y la salud humana estas normas son muy viejas algunas tienen casi 40 años entonces es necesario el ICONTEQ ya está ya está en plan de revisarlas por eso a nivel de de otras normas tenemos la 2261 de la NTC que esta es para los tableros aglomerados los triples tablets y cosas de esas entonces aquí habla de que el contenido formaldehido máximo es de 30 miligramos por cada 100 gramos y la emisión máxima de formaldehido es de 5 miligramos por litro entonces ya vemos acá que estos valores son mucho más acordes con la realidad y en modo de ilustración traigo la NTC 6018 que son los límites de los compuestos orgánicos volatiles para las pinturas entonces una pintura mate estamos hablando de un vinilo tradicional está alrededor de los 100 gramos por litro vimos que hay unas pinturas que tienen 600 700 gramos por litro e inclusive las placas nitrocelulósicas esos valores pueden subir mucho más en el momento en que se haga la dilución una pintura un vinilo no mate satinado algo así puede llegar a 150 un imprimante 200 gramos por litro un barniz 350 pinturas para piso 250 por ejemplo un vinilo de bajo VOC está alrededor de 50 gramos por litro pero pues ya en el país también hay pinturas base agua 0 VOC ahora veamos estas otras el DAMA expidió la resolución 391 que es habla de la calidad del aire entonces son emisiones para fuentes fijas los requisitos que deben cumplir a partir del 2010 las sustancias orgánicas entonces en la clase 1 está el formal leído o sea estamos hablando de las lacas catalizadas y selladores catalizados máximo 20 microgramos por metro cúbico en la clase 2 tenemos el toluol silol ciclohexanona etilbenzeno ya sube a 100 y en la clase 3 está el acetato deutilo el etanol metanol la enemetil pirrolidona que sube a 150 microgramos por metro cúbico son cantidades muy muy pequeñas entonces una fábrica de pinturas por ejemplo el hecho de que tenga su extractor pero sin tratar los gases y vapores que se están produciendo pues no está haciendo gran cosa porque la cantidad de formal leído que está liberando al medio ambiente perfectamente supera esos valores en un momento dado entonces hay que tener cuidado con eso y tenemos que el ministerio de ambiente tiene la resolución 0610 donde habla de un nivel máximo permisible de contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos entonces estamos hablando del tolueno que para la exposición de una semana son 260 microgramos por metro cúbico pero para una exposición de media hora puede subir a mil microgramos por metro cúbico mil microgramos o sea un gramo por metro cúbico son muy muy bajas ahora tenemos la norma europea EN 13986 también es para paneles de madera como les decía lo que se conoce como triple triplex tablex ese tipo de maderas ¿por qué se habla de eso? porque es que las resinas con las que se aglomeran esas partículas de madera son a base de formal leído y algunos adhesivos que se usan también en esos paneles son a base de formal leído entonces las emisiones clase 1 son obligatorias y entonces para tableros por ejemplo lo del MDF habla de que tiene que ser menor o igual a 8 miligramos por cada 100 gramos de producto y para los contrachapados madera microlaminada es menor a 5 miligramos por cada 100 gramos de producto y esto sí especifica que dentro de los siguientes tres días a la producción y la emisión japonesa es más estricta porque habla de .003 partes por millón de emisiones de formal leído para los tableros y eso aplica también para la asociación alemana de fabricantes de casas prefabricadas ¿por qué hablan de tableros de madera? porque es que en Europa son prohibidas las lacas catalizadas al ácido no existen en Japón no existen en Estados Unidos no existen estos productos aquí en América Latina Colombia es uno de los países que más fabrica estos productos desafortunadamente en los años 90 los introdujo en el Ecuador incursionó en el Perú pero realmente Colombia es el país que más fabrica este tipo de lacas las catalizadas al ácido entonces hay que tener mucho cuidado porque estos productos son muy muy tóxicos especialmente por la carcinogenicidad del formaldehido la etiqueta azul el Blue Angel de Alemania es en Europa dice que el formaldehido en tableros máximo debe ser 0.05 partes por millón para tener esa etiqueta ahora veamos Ikea Ikea es el fabricante de muebles más grande de Europa es una multinacional sueca tiene presencia en América en Europa Asia aquí en Colombia creo que Bogotá va a llegar a finales de este año a comienzos de año en el centro comercial de la 30 con 19 entonces dice que el formaldehido no es permitido no lo permiten en sus en sus productos en sus muebles no se debe formar durante el curado y almacenamiento ni adicionarse al recubrimiento entonces máximo debe tener 0.5 miligramos por metro cúbico por hora y eso está asociado como les decía anteriormente a los tableros ahora solventes orgánicos en las pinturas y en el thinner Ikea permite máximo 130 gramos por litro de compuestos orgánicos volátiles en la pintura lista para usar imagínense 130 gramos por litro en una pintura base solvente y los hidrocarburos aromáticos que son los el tolueno sileno etilbenzeno en las pinturas y el tímen máximo una parte un 1% en peso 1% en peso imagínense las formulaciones de nosotros como quedaría y aquí hay otros datos poliuretanos para madera entonces los monómeros TDI HDI máximo 5% en peso poliuretano un componente máximo .25% en peso el DBTL que es un catalizador máximo menor o igual a 0.0.5% en peso para poliéster en insaturado los monómeros de estileno y vinil tolueno tienen que ser menores al 1% en peso de la mezcla lista para usar y no son permitidos los endulacidores de peróxidos aromáticos y hay más normas pero como todas son para tableros como les digo para lacas en Estados Unidos hay algo de lacas nitrocelulósicas pero esos productos prácticamente están en vía de extinción porque pues predominan ya son las pinturas base agua hay otros documentos de consulta muy interesantes que tenemos la guía nacional para el control monitoreo y seguimiento de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles que la despidió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el año pasado hay otro documento de acopinturas acoplásticos del año pasado también sobre el uso de formaldehido en recubrimientos para madera eso es una guía para la industria entonces en resumen estas tecnologías además de estar afectando seriamente la salud humana y el medio ambiente pues tenemos que pensar en que hay que cambiarlos lo más pronto posible y cuál es el reemplazo las tecnologías base agua y las tecnologías de altos sólidos porque ¿qué pasó? en el mercado colombiano vemos muchos productos base agua pero desafortunadamente los más conocidos son importados o sea al empresario al fabricante de pinturas colombiano le da temor cierto temor incursionar en productos nuevos en tecnología nueva y entonces está esperando es que otros lo hagan para él empezar a hacer los desarrollos y resulta que como en este caso pues está llegando tarde entonces ya se posicionaron como productos base agua buenos marcas extranjeras y los nacionales pues están tratando de empezar a tomar parte de ese mercado porque no lo hicieron antes entonces hay que arriesgarse un poco y aprovechar la mentalidad abierta que tiene la gente hoy en día a estos nuevos productos y empezar a utilizar formulaciones que lleven productos base agua o datos sólidos sensibilizar al usuario final a pesar de que el usuario final ya investiga más y trata de conocer más sobre los productos pero sensibilizarlo acerca de la necesidad de usar tecnologías limpias y además informarlo claramente de los riesgos que está corriendo al usar este tipo de pinturas tradicionales para madera a nivel de planta de fabricación de pinturas fabricación de muebles hay que minimizar los derrames los desperdicios hay que reciclar el solvente o sea trabajar en economía circular hasta aprovechar ojalá los envases desocupados para seguir manejando dando ejemplo más bien seguir dando ejemplo a los empleados y demás sobre cómo se debe proteger la salud y el medio ambiente además es imperioso que el estado empiece a actualizar la normatividad sobre emisiones al agua al aire y al suelo lo más fácil es adoptar normas internacionales ya existen ya han hecho estudios exhaustivos en Europa en Estados Unidos entonces pues es adoptar esa normatividad y sobre todo exigir que los entes puedan exigir que tengan las herramientas para exigir el cumplimiento de la normatividad y fundamental para terminar no esperar a que sea obligatorio la eliminación o disminución de este tipo de pinturas para hacer el cambio porque como les digo ya llegaron los extranjeros y hay mucha pintura base agua en el mercado y pues se están posicionando mejor que desafortunadamente nuestras empresas colombianas y antes de terminar quiero darle las gracias a ONUDI que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y a GQSP que es el programa de calidad para la cadena de químicos pues muchas o gran parte de la información que les presenté aquí fue suministrada por hechos muy amables feliz día muchas gracias gracias Alfonso por la presentación realmente fue muy interesante no sé si hacemos un par de cuñitas para cerrar me ayudas pasando la presentación estas fueron las dos guías de las que habló Alfonso el año pasado se hicieron hay una guía exclusivamente para el consumidor en torno al formaldehido recubrimientos para madera y hay una guía exclusiva para la industria en donde se presenta de manera general esa normativa nacional internacional sobre los productos de este tipo que se usan en este tipo y algunas emisiones y también unos ejemplos internacionales como de transiciones y al final unas tecnologías sustitutas y la última cuña antes de hacerte una pregunta porque no recibimos preguntas en el chat la próxima semana ya acabo de recibir una pregunta la próxima semana seguiremos con la segunda jornada de sensibilización sobre recubrimientos para madera esta jornada está enfocada en tecnología sustituta se va a hablar de nuevas tecnologías sostenibles ventajas y beneficios de uso de estos recubrimientos a todos los que los que participaron les vamos a enviar formalmente la invitación en el transcurso del día para que también puedan asistir en 15 días tendremos la tercera jornada y en 20 días tendremos la cuarta la tercera jornada es en torno a preparación del sustrato es decir la madera a la que se aplica los recubrimientos para madera por supuesto y la cuarta es aplicación de esos sustitutos entonces Alfonso tenemos pues nos queda realmente tiempo pero tenemos acá en el chat una pregunta y aún haría esa pregunta a un par que tengo yo que me gustaría que nos nos ayudara con dar respuesta dice acá hay sistemas para madera base solvente que cumplen norma NTC 3732 eso ayudaría al cambio dejando a un lado el tradicional sistema catalizado al ácido Alfonso y yo lo abono a una pregunta y es que tú hablas que a nivel internacional y en otros países realmente ya no se tiene en cuenta ni siquiera la tecnología de la catalizada al ácido no sé si tú conoces desde hace más o menos cuántos años se ha empezado digamos que a dejar de lado completamente y en su momento si conoces eso cuánto tiempo llevó a esa transición tanto por parte de los productores de los recubrimientos como por parte de los de los usuarios de ese tipo de producto pues a nivel de Europa no tengo información pero aquí en América sí o sea en los años 90 por ejemplo en Estados Unidos ya no había lacas catalizadas al ácido asesormente en México solo se usaba poliuretano y demás para madera aquí en Sudamérica Brasil solo poliuretano para madera Perú Ecuador o sea las lacas catalizadas no se usaban desde esa época en esos países gracias Alfonso en Europa en Europa sí no sigue tranquilo la primera pregunta que nos hizo nos hicieron en el chat y es sobre si existen sistemas para madera base de solvente que cumplen la norma NTC 3732 no sé si conoces para hacer pinturas base de solvente más ecológicas hay que trabajar altos sólidos una pintura de altos sólidos perfectamente base de solvente puede tener 100 gramos por litro de compuestos orgánicos volátiles entonces de 700 o algo más estamos bajando a 100 que eso es el nivel de un vinilo tradicional entonces eso está muy bien entonces hoy en día hay unos solventes que los fabricantes han denominado solventes verdes entonces eso ayuda mucho a la formulación obviamente estos son productos especializados igual que las pinturas 100% base de agua entonces no son económicas pero es que hay que aprovechar que la situación mundial ha hecho que la gente sea más consciente de eso entonces ya no hay que pensar únicamente en el costo del producto como tal sino hay que pensar también es en los beneficios que tiene sí yo creo que aquí a un lado un poco como para para comentarlo solamente y es que aquí es un trabajo entre el fabricante de pinturas el cliente de ese de ese tipo de recubrimientos y adicionalmente el proveedor de insumos yo creo que tiene que haber una sinergia para que tecnológicamente ya es ya es viable pero para que económicamente también sea viable porque creo que es una de las como de los inconvenientes o de los retos que se tienen que se hable de económicamente viable pero estoy de acuerdo ahorita el cliente empieza a exigir productos sustitutos productos más verdes productos ambientalmente más amigables y yo creo que los productores y los fabricantes de mobiliario tenemos que empezar a acogernos de eso para que sea más fácil esa transición inicialmente por supuesto será voluntaria no sabremos si a futuro se hablará de una regulación en Colombia pero si la invitación es a eso a que empecemos a fortalecernos de manera voluntaria las jornadas van a ser como para eso para dar a conocer tecnologías y para dar a conocer el uso de esas nuevas tecnologías para que sea un poco más sencilla la perspectiva de una transición si se quiere lograr en algunas de las empresas entonces Alfonso no sé si quieras complementar algo a todos muchísimas gracias no pues lo que decía hace un rato los fabricantes especialmente de pinturas tienen que arriesgarse un poco más aprovechar la conciencia actual porque pues algunos ya tienen lacas catalizadas que tienen unas emisiones de formaldehido mínima porque pues existen resinas suria formaldehido y melamina formaldehido con niveles de emisión de formol libre muy muy bajos inclusive cero pero pues eso hay que impulsarlo más y hay que arriesgarse a hacer cosas nuevas entonces no esperar a que empiecen a llegar otros productos de última tecnología para empezar a hacer los desarrollos sino hacerlo ya ya de acuerdo eso es una inversión eso es una inversión es verdad estoy completamente de acuerdo con Alfonso y eso se verá al final con la posición cómo se posiciona ese producto por haber sido uno de los primeros en llegar al mercado y es un beneficio más social en realidad y yo creo que el beneficio social tiene unos impactos positivos a largo plazo bastante interesantes que yo creo que es importante que los empiecen a evaluar entonces muchísimas gracias nuevamente a los asistentes a Alfonso les enviaremos las memorias de esta primera jornada y los invitamos para la próxima el próximo jueves a las 10 de la mañana también que estén muy bien gracias Alfonso feliz día para todos hasta luego hasta luego hasta luego gracias muchas gracias gracias a todos hasta luego a todos